Y ahora sí que tú mismo lo dijiste, los hijos crecen y se van, chaparrito. Los ojos empiezan las noches. Por ahí mi mamá dice que yo puedo ganar mucho más que andando con ustedes. Yo como una vez quiero salir bien, porque a Pirata lo quiero mucho y darles las gracias. Entonces a ti te empiezan a hablar al oído y tú empiezas a creer en la gente. No, sí es cierto, ¿cómo va a ser posible que Pirata gane? Si yo soy el que arrimo a la gente, yo soy el que lleno los bailes. Adiós Nicolata. Ya llegamos, aquí está Julián Ramírez, Sonido Pirata. Saluda a Julián, a todo el público de Richard TV. Una vez más el público de Richard TV y el famosísimo Jonathan a medio metro. Ya Sonido Pirata adquiere nuevo camión, adquiere hasta planta de luz. Gracias a la gente y todos los que hemos hecho parte de Sonido Pirata, lo logramos ser un camión. Yo no puedo decir que yo solo Richard, tú has tenido que ver mucho. Tú llegas a la casa, hacemos el video, tú pones tu granito de arena por medio, tus seguidores me conocen y me aceptan y avanzo. Entra medio metro, hacemos grupo, entra Bocho, Cholondrina, Nicol, entras todos y se arma. Entran los organizadores, vente mi Pirata, te llevo a tocar aquí el que va y paga su boleto de entrada. Yo pienso que lo logramos entre todos Richard. Es una familia, yo siempre lo digo así, como es una familia, a lo mejor nosotros elegimos pues para llevar alegría al público. ¿Cuándo lo vas a estrenar? ¿Le vas a poner Plonter también? Va a ser el mismo logotipo del otro Richard, pero ahora el más grande, ahora te vas a ver más grande. Va a ser más grande. Incluso le estamos agregando más nombres de varios lugares. Nicol ya no iba a estar con su hijo Pirata. Lo que yo he comentado siempre y lo voy a seguir haciendo. Yo no voy a alejar a nadie, yo voy a dejar que se arrimen sus intenciones, sus propósitos. Yo sé bien que si se acercan a mí, si se acercan a un buen árbol Richard. La neta, este buen árbol les da buena sombra. Y ahora sí que tú mismo lo dijiste, los hijos crecen y se van. A Lupita le dijo, ¿cómo ve? Por ahí mi mamá dice que yo puedo ganar mucho más trabajando sola que andando con ustedes. A lo que yo tengo entendido porque a mí nunca me dijo nada. Creo que su mamá le había dicho que trabajando solita ella puede ganar más. Y yo digo, pues está bien, que le eche ganas. Yo le apoyo a la chaparrita. Gente, Nicol. Saluda al público de Richard TV. En realidad yo pienso que como ellas se van a arrimar mucho Richard. Y también uno entiende la situación. Porque en realidad lo que se está buscando es trabajo Richard. Yo desde donde vengo picando piedra en gastos, en compromisos. Siempre el que ha sumado la responsabilidad soy yo. Yo no me creo patrón ni me creo más que ellos. A lo mejor como guía, pues quiero ser un buen guía Richard. Y también pues que les vaya bien, ¿no? Desgraciadamente ellos no se dan cuenta de todo lo que yo tengo que pasar. En todo el camino vienen dormidos. Yo vengo en el puro teléfono. ¡Eh! Que ya te deposité. ¡Eh! Que quiero una tocada. ¡Eh! Mándame un saludo. ¡Eh! Mándame esto cuando ellos van dormidos. Y yo pues la trato de entender a la chaparrita. Y yo como le dije en mensaje. Yo te apoyo que te vaya bien. A mí no me dijo. Le dijo a mi hija. Mi mamá me dijo que yo puedo ganar más lanita si yo me rento sola. Sí se vale Richard que le busque donde se sienta a gusto. Para empezar ella comentó que ya no se sentía a gusto. Y también para empezar lo que yo quiero todos los que andemos es que nos veamos como lo que somos. Una familia Richard. O sea dormimos juntos, comemos juntos, andamos para allá y para acá juntos. Y para andar de la greña pues como que no. Saludos fuerte a la pequeña Nicole de San Diego Pirata. Yo como le digo a Julián yo lo quiero mucho, lo apreso mucho. Es una persona muy especial para mí. Y a mí sí me dolió cuando yo me salí de pirata. Me deprimía y todo. Y hasta incluso luego pienso... Chaparri. Luego pienso la noche de si ya había cenado o si come o si ya descanso. El estrés, ¿no? Porque yo luego le digo, me apuesto en mi cama y digo, siempre estoy acostada con él. Estamos platicando y estamos diciendo échale ganas entre los dos. Y ahorita que ya no estoy con él, pues sí me siento así como que bajo muy fuerte porque ya no está conmigo. Pero a lo mejor por algo pasan las cosas, ¿no? A mí sí me decían, oye Nicole, ¿cómo ves si trabajas para nosotros? Y yo, y así, pero le dije, no, es que soy de pirata, ¿no? Pero a veces me salían oportunidades y yo sí le comenté a Lupita y le dije, pero ¿cómo ves si en descanso dos semanas con usted, dos semanas acá? Pero yo veía, o sea, también mi salud porque estoy mala de la rodilla. Yo como en él quiero salir bien, ¿no? Porque a pirata lo quiero mucho y darle las gracias tanto a él y a su familia porque su familia, la verdad, me apoyaron mucho, me abrieron las puertas de su casa y eso se agradece. No voy mal con nadie, menos con Julián porque Julián es una persona muy linda y yo a él lo quiero. Como no tiene ni idea, le mando ahí un mensaje de cómo está, que le eches ganas y que Dios lo bendiga y que lo quiero mucho, ¿no? Que si se da la oportunidad de grabar unos días también con Richard, son descanso de no bailar y yo voy a estar contigo para siempre. Cuando se apoye también, voy a estar ahí apoyándote para bailar en tus sonidos. Yo nunca me he negado con nadie, Nico. Yo te entiendo lo que dices tú. El otro día, fíjate, te voy a platicar, Nicole, ya sabes que en pecho no es bodega. El otro día Lupita me vio llorando el lunes y me dice, ¿por qué anda llorando, papá? Si un hombre no debe de llorar, le dijera, si estamos diseñados como Dios nos hizo, ¿sabes por qué Dios nos dio las lágrimas para sacar lo que el cuerpo no quiere? ¿Sí me entiendes? Uno llora porque tienes que sacar lo que el cuerpo no quiere y ya no debe de estar con nosotros. Yo en realidad, como te lo dije y se lo dije a todos, ¿saben qué? Donde se sientan a gusto, o sea, esto es lo que yo les puedo ofrecer, ¿sí me entiendes? Sí. Porque uno solo sabe cómo está toda la responsabilidad que ustedes desconocen, pero yo los entiendo por ese lado, Nicole. Que te vaya bien, échale ganas. Ahora tocante a toda la gente que se te acerca y te habla al oído, como ya lo hicieron en su momento, con medio metro, con boya. No, qué pirata está ganando, no, qué pirata, no, qué pirata. Aquí el culpable para mucha gente siempre, ¿quién ha sido? Yo. Sí. ¿Verdad? Pero yo los respeto, la decisión de ellos. Gracias a Dios que Bochito ahorita ya maduró porque ya brincamos esa etapa. Ya la vivimos de todos los que se le acercan al oído. No manches, güey, ¿qué no has visto, Bocho? Que por ti va la gente al baile. No, pirata sin tú no sirve. Y ellos se la llegaron a creer. No, sí es cierto. No va a ser posible que pirata gane. Si yo soy el que arrimo a la gente, yo soy el que lleno los bailes, porque esa etapa ya la vivimos, Nicole. Entonces a ti te empiezan a hablar al oído y tú empiezas a creer en la gente. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. O sea, aquí lo que tú debes de ver y tienes que comprobarlo como ellos lo comprobaron. Bocho se comprobó, ¿eh? Bocho se salió varias veces y se iba de bailarín con otros. ¿Y por qué regresó? Y luego ya no voy a andar contigo, ahora me rento solo. Llegó a publicar, me rento solo. ¿Por qué regresó? O sea, ¿por qué regresó si ya se había rentado solo? O sea, no es lo mismo, Nicole. A lo mejor con la siguiente persona que te vas a trabajar, ojalá y ganes más y ojalá y te traten bien también. Sí me explico, ese es el arriesgo que vas a correr, nada más. También le quiero dejar en claro a la gente que pues yo no tengo un manager ni nada de eso. Mi pirata, ¿qué es entonces lo que va a pasar, Nicole? Ahorita vas a tomarte un receso, vas a esperar. Porque a veces la gente te ataca y dice, ¿sabes qué? Tú ya te saliste, tú ya fuiste traicionera o dejaste de ser pirata. ¿Qué va a pasar? Voy a dar un tiempo en mi casa, descansar las terapias que me dejaron. Lo vuelvo a repetir, cuando necesiten así apoyo, pues yo voy a estar con pirata. Ahorita es un descanso estar en mi casa, sin trabajo y nada, a reposar. Ya con el tiempo, a lo mejor si se da la oportunidad, voy a estar con Julián apoyándolo. Yo no me salgo de pirata, pirata es mi familia. Si hacemos estos videos, a veces es más que nada porque nuestros seguidores, el público, pues necesita ser informado, necesita ver una aclaración realmente de uno, ¿no? El paso del vibrador, adiós, paso del vibrador, sonido pirata. ¡Ah, licor! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Átale mi bocho! Ahí te van las vueltas prohibidas con el bocho, Richard. La del brinquito, bocho. No brinque el bocho, no. ¡No! ¡No, bocho! ¡Eh, eh, eh, eh! Ya se... ¡Ah, ah, bocho! ¡Ah, ah, ah, bocho! ¡Uh! Puro cabenceo, puro cabenceo, puro cabenceo. ¡Uh! ¡Ah, Nicolaza! ¡Adiós, Nicolaza! ¡Eh, eh, eh!